¿Qué es un Estado-Nación? Correctamente. Pero cuando una parte del motor no funciona, el resto del vehículo en su conjunto no funciona. Es algo parecido a lo que ocurre también con el funcionamiento de los países en función de su sistema político, de su sistema de gobierno y su sistema electoral, que deberían estar engranados. Nosotros, como sabemos, tenemos un sistema de gobierno presidencial y un sistema electoral que tiene como propósito el sistema proporcional de distribución de los escaños a elegir. Entonces, en esa virtud hay que tener en cuenta que el sistema electoral tiene que ver, de un lado, con el estudio de las circunscripciones electorales, de los sistemas de votación y, por supuesto, también de los métodos de asignación de escaños. La cuestión es, siempre va a ser necesario contar con un organismo público que se encargue de organizar, de desarrollar y de estructurar, en todo sentido, un proceso eleccionario. Ahora, vamos específicamente al tema, en cuanto a las circunscripciones territoriales, que es parte de todo sistema electoral. Para el caso específico de Loja, se prevería, obviamente, que existirían dos circunscripciones dentro del sector urbano y una circunscripción que sería el sector rural. Hoy por hoy, se plantea, a su vez, la distritalización de las parroquias urbanas de las ciudades, en el caso de Loja, particularmente. Son 13 ciudades a nivel del país. Exactamente. El argumento es que eso permitiría que el candidato esté más cerca de los electores, lo cual es absolutamente cierto. Las circunscripciones pequeñas, las circunscripciones electorales o distritos electorales, que es lo mismo, más pequeños, permiten que el ciudadano esté más cerca del elegido, de su representante. Lo conoce de mejor manera. Vota más por la persona que por la organización política y permite una vinculación para efectos de la remisión de cuentas. Eso no cabe la menor duda. Pero también hay el otro efecto, y es la representación en el órgano legislativo, en este caso, o órgano corrigiado. Las circunscripciones pequeñas favorecen a las organizaciones políticas grandes y afectan a las organizaciones políticas pequeñas. Por tanto, las circunscripciones pequeñas tienen un efecto reductor de las organizaciones políticas. Es decir, como vimos ya en el caso de Guayaquil y de Quito. En Guayaquil solamente dos organizaciones políticas captaron los escaños legislativos, Alianza País y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Esos son los mecanismos, doctor. Y yo le pregunto a usted, señor doctor, este mecanismo, por ejemplo, que se lo está construyendo y se lo viene fraguando también de otros procesos eleccionales a través del Consejo Nacional Electoral, ¿permite fortalecer y solidificar la democracia en el Ecuador en todo su contexto cuando hablamos de democracia, señor doctor? Pues mi reflexión es que la definición del sistema electoral debe depender del objetivo que se proponga. ¿Pero cuál sería el objetivo en este momento, señor doctor? Mi opinión es que con los distritos pequeños lo que se hace es favorecer la representación de las fuerzas políticas con mayor respaldo, con mayor apoyo en los órganos legislativos, en los consejos municipales como en la Asamblea Nacional. Si eso es fortalecer la democracia, está bien. Doctor, pero la verdad, seamos absolutamente claros, si por democracia entendemos, entre otras cosas, porque hay varios elementos que perfeccionan la institución, Exactamente, uno de esos elementos es la elección libre, abierta, secreta y todo lo demás. Otro elemento es el tipo de representación, yo insisto, con la distritalización en Loja, en el Cantón Loja, podríamos tener únicamente dos fuerzas políticas representadas en el Consejo Municipal y no más. Entonces, si eso es democracia, pues que así sea, ¿verdad? Entonces, lo que yo sostengo es que las circunscripciones pequeñas tienden al bipartidismo, tienden a que tarde o temprano podría darse, no es una regla fija, pero es una alta probabilidad de que existan dos fuerzas políticas representadas en los órganos correspondientes. Entonces, insisto, en el caso de Guayaquil, perdón, de la provincia de Guayas, solamente Alianza País y Madera de Guerrero, en alianza con la sociedad de los cristianos, que son lo mismo, tienen representación en la Asamblea Nacional, y Chincha, tiene representación en la Alianza País y creo, no tiene más. En Manaví ocurre algo parecido, bueno, solamente Alianza País y Avanza, tiene un solo representante, uno de los nueve. Consecuentemente, lo más probable, y las fuerzas políticas deberían tener en consideración que si en Loja se van a elegir cinco, me parece, en uno y tres o cuatro en otro distrito, no lo tengo muy claro, pero van a ser dos. Bien podría el próximo Consejo Municipal tener únicamente dos o máximo tres sectores políticos representados en el Consejo Municipal. Por tanto, las fuerzas políticas pequeñas tienden a desaparecer en las circunscripciones pequeñas. Ese es el efecto fundamental. Entonces, eso habría que articular con la democracia. ¿Qué es más democrático? Que tengamos dos fuerzas políticas representadas en un cuerpo colegiado. O una pluralidad, señor. O una pluralidad, aunque respondan a una circunscripción más amplia. Digamos, también otro argumento es que los concejales podrían responder de mejor forma a las necesidades de la población. Pero, la verdad, también, digámoslo claramente, el Consejo Municipal tiene dos funciones. ¿Legidar y fiscalizar? Legidar y fiscalizar, pero están impedidos de intervenir en la parte administrativa, en la parte ejecutiva. Por tanto, es el alcalde el ejecutor de la obra pública, por supuesto que pueden hacer planteamientos, y particularmente a la hora de aprobar el presupuesto, perdón, primero la planificación del desarrollo y luego la presupuestación, podrían incidir en determinadas obras, pero los concejales no están precisamente con funciones para responder a necesidades de obras o de servicios puntuales en una determinada localidad. En esa virtud, a mí me deja al menos la duda de que sea un argumento válido asumir que la distritalización permita que los concejales estén más cerca de los problemas. Gracias.